Estamos con el doctor Marcos Nicolini, concejal de UCR Cambiemos. Marcos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acercarte hasta acá. Bueno, compartimos un café y charlamos de algunos temas. Uno de ellos tiene que ver con algo que el Consejo Deliberante aprobó ayer, o designó la designación en realidad, de la defensora del pueblo, la doctora Paula Lafourcade. Contanos un poco cómo fue esto. Sí, ayer era, digamos, la última instancia de un proceso que fue largo. Duró varios años. Como bien se dijo ayer, había proyectos presentados en el Consejo que no habían sido tratados. En el 2016, un proyecto que había presentado el concejal, el mandato cumplido de Erzinger, con el doctor Díaz Cisnero, se reflotó, se empezó a trabajar. Era un proyecto muy distinto al que quedó finalmente porque era muy similar a la ley provincial, a lo que plantea la ley provincial. Y eso se modificó con un aporte muy importante que hizo la Asociación de Abogados de Tandil. En ese entonces, Gastón Archeri trabajó mucho en el proyecto con la Comisión de Derechos Humanos que encabezaba Corina Alexander y la integrábamos varios concejales, Rogelio Iparraguirre, bueno, estaba yo también. Trabajamos mucho en la redacción del proyecto, en cómo era la forma de elección. Bueno, llegamos a la votación de una ordenanza de consenso, se discutió hasta último momento si debía ser abogado o no el defensor del pueblo. También hubo ahí un acuerdo para que finalmente no debiera ser obligatorio que sea abogado, pero sí la figura del adjunto. Eso por un tamaño de estructura, porque la Defensoría del Pueblo tiene tres personas nada más en Tandil, el titular, que ahora es la doctora de la Furcade, un adjunto que será quien proponga ella y tiene que ser votado por el Consejo, y un empleado administrativo. Eso es en principio la estructura con la que va a contar. Entonces, para poder llevar adelante, en el caso que tenga que hacer alguna demanda judicial o alguna intervención judicial, alguno de los dos por lo menos necesariamente debía ser abogado, porque si no debe requerir a contratar a un abogado y eso implica también mayores costos operativos. Entonces, bueno, es una cuestión de estructura. Se decidió que uno de los dos, si el titular no era abogado, el adjunto obligatoriamente sí, y si el titular es abogado, como resultó luego de los 26 candidatos que se presentaron, puede ser o no el adjunto abogado. Pero dependerá de quién proponga ahora la doctora de la Furcade y que el Consejo, con dos terceras partes de los presentes, lo ratifique en el cargo. Correcto. Bien. ¿Cómo siguen los tiempos de ahora o más, digo? Una vez que se proponga al adjunto, ¿en cuánto tiempo estaría funcionando? Ahora, la doctora de la Furcade tiene 30 días para proponer al adjunto y, bueno, tiene que asumir y tiene 30 días para proponer al adjunto. Una vez que eso suceda, el Consejo Deliberante, en sesión especial, también tiene que, con dos terceras partes de los miembros presentes, decidir si acepta esa propuesta o no. Correcto. Bien, esas son las posibilidades. Pero creemos que después de este largo proceso y que tuvo muchas cuestiones en el medio, porque, como te decía, se arrancó en 2016 con el tratamiento de la ordenanza, se sancionó a fin del 2017. Recuerdan que luego se modificó la estructura de la ordenanza y la creación fue por ordenanza y la forma de selección y designación es un decreto del Consejo Deliberante. Llegamos ayer a la instancia de votación y una vez que se logró esto, fue importante porque requería de una mayoría ampliada, requería de dos tercios de los miembros del Consejo Deliberante y se logró mayor voto para quien resultó electa. Esto también habla de que hubo una buena predisposición. Los tres candidatos que las instituciones elevaron al Consejo Deliberante, la verdad que los entrevistamos, creo que todos los bloques, nosotros el bloque de la Unión Cívica Radical Cambiemos, los entrevistamos a los tres, e hicieron muy buenas exposiciones ante el bloque y a su vez nosotros teníamos grabadas las charlas que habían hecho antes la Comisión de Predesignación, que también las escuchamos y teníamos las propuestas de cada uno de ellos. Así que cualquiera de los tres yo creo que va a ser muy buen defensor del pueblo. Por supuesto que hay que apoyarlo, es una institución que va a nacer y que todos tenemos que tener el compromiso de apoyar a esta institución porque es una institución que controla al Poder Ejecutivo Municipal, al Poder Legislativo Municipal, a las concesionarias de servicios municipales. Así que me parece que es una instancia interesante para que todos los ciudadanos de Tandil tengan una herramienta más en la defensa de sus derechos. Y me parece importante resaltarlo que se hizo con una amplia mayoría del Consejo Deliberante esta figura, convencidos de que mejoramos la calidad institucional de la ciudad. Te íbamos a preguntar las funciones, pero vos de alguna manera lo marcaste sintéticamente, ¿no? ¿A dónde apunta este defensor del pueblo? Porque después tenemos el defensor del pueblo también de la provincia de Buenos Aires. Sí, está el de la provincia. Aquí en Tandil hay una delegación, pero a su vez también está el defensor del pueblo nacional. Exactamente. Y la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene el suyo. Está Marcos Nicolini. Vamos a dejar alguna pregunta para el próximo bloque. Vamos a hablar del Ateneo del tercer siglo. Algunas actividades que van a realizar en la modiza, Rodolfo, pero podemos dejar algún otro tema pendiente también. ¿Cómo no? La cuestión política, teniendo en cuenta que en esta semana se dio a conocer lo que sería el cronograma electoral para el año que viene. El desayuno con el doctor Marcos Nicolini, concejal de la Unión Cívica Radical Cambiemos. Bueno, el cronograma electoral se ha dado para el año 2019, seguramente ya empezando a delinear las tareas, programando todo lo que tiene que ver con la participación en las próximas etapas, ¿no? Yo creo que siempre fuimos claros en eso y que las PASO son una cuestión que está por ley, o sea, no estamos extrañados de que estén. Había muchos comentarios. Eso lo voy a decir. De que no se irían a hacer. No iba a estar la instancia. Pero creo que no tenemos, si queremos cambiar el país, ir para adelante, no debemos cambiar las reglas de juego en cada elección, o si conviene o no conviene, digamos. Me parece que si hay reglas de juego hay que jugar con esas reglas. Pero si hay gente dentro de Cambiemos, lo escuchaba el otro día Jorge Macri, que dice, démosle la plata de las PASO a los jubilados, tal vez un poco demagógico el comentario, ¿no? Sí, yo creo... Pero si démosle esa plata, ¿por ahí puede utilizarse para otras cosas? Yo creo que las PASO son una instancia importante si se utilizan realmente bien, si los partidos políticos las respetan y las respetamos. Porque la gente ahí tiene la posibilidad realmente de decidir quiénes van a ser los candidatos y no estructuras partidarias, que muchas veces son muy pequeñas y deciden. Entonces, después la oferta electoral, a veces se dice que son siempre los mismos, son los comentarios que hay. La PASO es una herramienta que le permite al ciudadano participar en la elección de quien quiere que sea candidato después. Tal vez de un espacio al que no piensa votar, pero quiere influir en quién es el candidato de ese espacio. Bueno, hay posibilidades de esto. A mí me parece que es una instancia interesante y creo que van a estar como se ha publicado. ¿Habrá, digo, existe la posibilidad o especulaciones, digamos, a nivel provincial que por ahí se le dé la potestad a cada intendente de determinar en su distrito qué es lo que puede hacer? Digamos, más allá de que hay un cronograma, ¿esto podría ocurrir? Es muy difícil que los intendentes puedan impedir que haya una PASO, digamos. Bueno, recordemos... Hay antecedentes concretos en la última elección acá. Está bien, está bien, pero... Los antecedentes es porque finalmente nadie decidió hacer una presentación y presentarse. Ha pasado en azul un funcionario local, Luciano Lafose, hizo el planteo judicial. Bueno, después los tiempos no lo dejaron presentarse, pero él tenía intenciones de participar de la PASO, no le dieron la lista y hizo una presentación judicial. Entonces la instancia está. Yo creo que no pasaría eso, porque creo que los intendentes son todos democráticos y juegan con las reglas de juego que hay. Y bueno, yo vengo de un partido que eso lo respeta. La democracia tanto interna como la democracia del país, y el radicalismo es una de nuestras banderas desde siempre, históricas del radicalismo. Así que me parece que no tengo nada que hablar en ese sentido. En caso de darse las PASO aquí en Tandil, enfrentarías, bueno, lo has dicho acá en estos mismos micrófonos, al actual intendente, en caso que decida presentarse, que todo indicaría en principio... Yo creo que falta todavía, que para hablar de candidaturas, falta. Nosotros venimos trabajando muy bien en el Ateneo Tandil del tercer siglo. Es un grupo de gente que hay dirigentes políticos, gente que no es dirigente político, pero que sí le interesa aportar una idea y la vamos desarrollando. El domingo, de hecho, vamos a tener un evento en el barrio La Movediza, donde vamos a mostrar una de las cuestiones que surgió de la Comisión de Deportes. Hablemos un poquito de eso, ahora tengo más información. Que es una escuela de iniciación deportiva. La verdad que nuestra idea es que en Tandil, desde el Estado haya una escuela de iniciación deportiva, donde los chicos tengan instrumentos de cada uno de los deportes, o por lo menos de algunos de ellos, este domingo vamos a hacer una muestra de fútbol, hockey y tenis. Después va a haber otras actividades como artes plásticas, bueno, ajedrez también es un deporte y va a haber ajedrez. Así que bueno, la idea es, esto es una muestra de lo que se está trabajando en el Ateneo. Cierran con Zumba, dice acá. Sí, bueno, pero eso es porque, como la escuela de iniciación es para chicos de entre 6 y 14 años, también para las madres y los padres que acompañen, que haya una actividad al final. ¿Vos sabés sumarte ahí cuando vas en Zumba o no? Yo no hago mucho, pero bueno, si hay que sumarse, nos sumaremos. No hay ningún problema en ese sentido. La actividad será en el Centro Integrador Comunitario de La Movediza. En el playón polideportivo del Centro Integrador Comunitario. ¿Desde qué hora? Desde las 14.30 hasta las 17.30 aproximadamente. La idea es que los chicos roten por cada una de las estaciones. Va a haber una estación de tenis, una estación de hockey y una estación de fútbol. Más la de ajedrez. La idea es que roten por todas ellas, donde se les van a dar nociones de técnica. No van a ser partidos. Capaz que algún peloteo en tenis al final sí. Pero la idea es que no sean partidos de hockey o de fútbol, sino que puedan hacer prácticas en cada uno de los deportes. Perfecto. Hablando del Ateneo, más allá de esta actividad, ¿cómo están trabajando, digamos, cómo están pensando, bueno, justamente proyectos que van desarrollando a partir de profesionales, gente, como bien decía Marcos, que participa en la política, otros que no? Bueno, el Ateneo está trabajando bien, está trabajando en comisiones. Nos reunimos en el Centro Israelita, las distintas comisiones, de lunes a jueves. Y las comisiones son de modernización del Estado, de obras públicas, de economía social, de cultura y deporte y de educación. Más la Comisión de Salud, que también está trabajando, pero no se reúne en el Centro Israelita. Tiene otro lugar de reunión. Así que, bueno, creo que vamos muy bien. Se va sumando gente. Hay gente que se entera, le interesa y se va sumando a las distintas comisiones. Así que me parece que es un buen lugar para poder pensar en conjunto políticas públicas para nuestra ciudad. Perfecto. Doctor Marcos Nicolini, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este desayuno. Muy amable. Gracias a ustedes y como siempre saben que a disposición para lo que necesiten cuando puedo. Gracias Marcos Nicolini. Doctor Marcos Nicolini, concejal de la UCR Cambiemos, hablando de varios temas. Bueno, actividades también que van a realizar en el Ateneo del Tercer Siglo. En el próximo...